Bueno, entonces, buenos días. Bueno, voy a empezar yo y ustedes van a seguir hablando. Yo voy a hablar solo de congenita. Va, entonces, qué feo hablar aquí. Bueno, ustedes saben, bueno, que el síndrome no fagocítico se trata de histiocitos, es decir, macrófagos, que fagocitan, pero de una forma exagerada. Todos tenemos histiocitos, normalmente, todos, porque es parte de nuestro sistema inmune y sirve para que nos defendamos de todo lo externo, o sea, todos los patógenos, ¿verdad? El síndrome no fagocítico es una proliferación exagerada de estos histiocitos, ¿verdad? De una forma reactiva, no maligna, ¿verdad? Porque es una replicación bastante importante, pero no es maligna. Son histiocitos maduros, contrario a la histiocitosis de células de Langergans, que tuvieron que hacer como un consenso y ver la diferenciación. En realidad es una enfermedad que se describió bastante más reciente que la histiocitosis. Entonces, tienen una capacidad hemofagocítica normal, pero están activos de una forma exagerada. Entonces, se dice que la incidencia es entre 1.2 casos por millón de individuos al año. Y el primer caso fue descrito en 1979 y fue asociado a virus, es decir, reciente porque la histiocitosis es más vieja todavía. Lo único es que la clasificación se ha ido cambiando. Las últimas guías que se sacaron de hemofagocítico, que hay una sociedad de histiocitosis que se junta, se reúne y hacen los criterios, fueron del 2004. Y ahí se pusieron algunos criterios. Entonces, las primeras guías fueron 91, las anteriores en 94, luego volvieron a ser 2004. Hasta el momento yo no encontré ninguna otra y sí me fui a buscar con acuciusidad. Sí hubo como un boom de volver a valorar esto, sobre todo ahorita que fue la pandemia, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que tenía, igual que el síndrome hemofagocítico, una fisiopatología bastante similar. Entonces, se dice que la síndrome hemofagocítico o linfostiocitosis se divide en genética y adquirida. Yo les voy a hablar del origen genético. Entonces, el síndrome hemofagocítico primario de origen genético es de autosómico-recesivo, es mayor en grupos étnicos con consanguinidad y la manifestación es antes de los dos años de vida. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos pacientes? Que tienen mutaciones en los genes de perforina, sintaxina y MUNJ. ¿Qué son estos? Codifican proteínas que intervienen en la citotoxidensidad. Entonces, les voy a enseñar. Nosotros, usualmente, para que haya apoptosis celular, sí necesitamos de estas proteínas. Pero, entonces, ellos tienen alteración en todo lo que va a ser la perforina, perfora en la célula, la sintaxina y la proteína de MUNJ. Esas son las que están más descritas y son, en realidad, las que van a estar mutadas en estos síndromes que son de linfostiocitosis congénita. Y lo que hacen es que van a aumentar la apoptosis celular. Entonces, ¿cuáles son los síndromes que pueden tener esto y que son más frecuentes y que por clínica los podemos determinar? Son todos los pacientes con síndrome de cabello gris. No sé si han visto alguno, alguna vez. Bueno, aquí hay un seguimiento, dos griseli, que son hermanitos, que son mutaciones leves, pero uno, cuando tiene un paciente que nace con cabello gris, siempre pendientes de que les pueda hacer un hemofagocítico a esos pacientes, lamentablemente, su tratamiento de hemofagocitosis es trasplante. O sea, la mayoría se mueren. Y el porcentaje que se queda con vida, digamos, estos niños que son hermanitos que están con griseli, realmente tienen una alteración de la inmunidad porque sí tienen esas características de las mutaciones de los genes, pero pueden ser homocigotos o heterocigotos, ¿verdad? Llevarlo a la represión. Entonces, los tres síndromes de cabello gris que son más frecuentes son Chediak y Gashi, Griseli y Gelmaski y Pudlak. Yo he visto de todo, de los tres, pero lo más frecuente es Griseli, pero todos se ven iguales. O sea, todos tienen cabello gris, en realidad. ¿Quién va a hablar de hemofagocitosis secundaria? ¿Ya decidieron quién va a hablar? Ya, pero ya, porque están, ok, acá ya se están esperando que ustedes hablen también. ¿Y ustedes ya decidieron quién va a hablar? Sí, vamos. Puedes usar la presentación, pero tú hablas. Sí, o sea, yo, ¿qué tenés de definición de hemofagocitosis secundaria? Bueno, el hemofagocitico secundario se da como secundario a alguna enfermedad de base. Algunas veces pueden ser infecciosas, pueden ser neoplásticas, inmunológicas, sí, inmunológicas. Entonces, eso se da como, la fisiopatología de eso es como similar, pero es como por otros agentes. Por ejemplo, hace, la semana pasada en infectito llegó un paciente que había tenido dengue y posterior a eso empezó como con síntomas de hemofagocitico y por eso fue que lo mandaron para allá. Entonces, de las causas principales puede ser el principal virus que se ha visto, es el virus de Leipzig-Bad, seguido de hepatitis. Todos esos, pero en realidad todos los virus. También infecciones bacterianas, salmonellas bien predominantes en nuestro país. Hongos, parásitos y micobacterias. ¿Dónde está la Rosela? ¿En quién pensamos en Roselos y? En pacientes que consumen, ¿sí? En el caso de la Rosela. Así, la X. Sin postergizar, esos niños que dicen leche bronca, leche bronca es que se toma al pie de la vaca o al pie de la tabra, digamos, ¿verdad? Y de los hongos, lo más predominante, Cristoplasma, es de los que más puede ser, ya hemos tenido casos aquí. Leishman, ¿sí? Leishman. También procesos leishman proliferativos, como los pacientes con leucemia, linfomas, síndromes mielodisplásicos, pacientes que también tienen enfermedades reumatológicas, como lupus, artístico reumatoide y chungri. Sí, entonces, una de las clasificaciones que se está todavía, por esto es reciente, ya es lo que hablábamos con la doctora Lanzana, que es la reumatóloga, ¿verdad? Que muchos pacientes con enfermedades reumatológicas tienen esa activación de hipercitocinemia y activación. Ahora, los síndromes de activación de macrófagos ya son una clasificación distinta. Antes estaban metidos acá, pero son distintos. Ahora. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra de la depresión? Bueno, entonces, fisiopatología. Al final, los aplausos. ¿De este lado? Ahí. Va. Con la fisiopatología del hemofagocítico, lo que va a suceder, como ya explicó la doctora, es que va a haber una activación que no va a estar regulada, una activación inmunitaria que no va a estar regulada, porque va a haber una ausencia de retroalimentación negativa, lo que va a causar que los macrófagos, pues, se sigan activando debido al aumento de citocinas, principalmente el interferón gamma. Va a haber una hiperactivación de limositos TCD8 y macrófagos, proliferación, migración ectópica, infiltración a varios órganos por estas células y elevación de múltiples interleucinas, dando como resultado la disfunción progresiva de los órganos. Bueno, lo que va a suceder es que las células implicadas en el síndrome hemofagocítico es que van a suceder macrófagos, las células natural killer y los limositos T citotóxicos. Los macrófagos, pues, lo que van a hacer es ir a, van a ser los, los que van a ir a detectar como las células extrañas, los antígenos desconocidos, que son expuestos por el limosito T, ¿verdad? Ajá, que son expuestos por el limosito T. Y lo que van a generar va a ser la, la, las citocinas. Entonces, la principal es el interferón gamma. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que causa un fiebre, verdad? ¿Cómo no es lo que causa un fiebre? Las dos, seis y diez. Entonces, también las observaciones que causan fiebre, porque es parte de su clínica, ¿verdad? Entonces, no va a haber una, y las células T citotóxicas y las natural killer, pues, su función en, en la inmunidad, va a ser la natural killer, ir a, eh, eliminar las células que están dañadas, estresadas, o que hayan, pues, estén infectadas, y las T citotóxicas, pues, ir a eliminar las células análogas, o en este caso los macrófagos, que tengan, eh, estos antígenos extraños, eh, adentro de ellas, ¿verdad? Este proceso, pues, esto es lo que no se da, porque no hay una regulación, eh, en la que los, las natural killer y las células T citotóxicas puedan ir, eh, a eliminar los macrófagos. Entonces, los macrófagos continúan secretando las interleucinas y las demás citocinas, por lo que van a crear una inflamación aumentada y daño tisular. La eliminación normal, pues, de, de la natural killer a los macrófagos es lo que explicó la doctora, se hacen por medio de poros, eh, por la perforina van a haber una, una sinapsis inmunológica, va a haber liberación de grándulos que van a tener la gran cima B, y esta va a causar la apoptosis en las, en los macrófagos, cosa que no va a pasar en el síndrome hemofagocítico. Eh, entonces... Entonces, aquí tenemos, eh, a la célula natural killer, a la T citotóxica, y lo que se va a crear, pues, van a ser poros en la membrana del macrófago. En esta sinapsis que se va a dar, eh, se va a ver una liberación de grándulos, y estos grándulos que se hacen esto van a tener la gran cima B, que van a activar siglas calcosas, y esto es lo que va a generar la apoptosis en el macrófago. Y, lo que deberían de tener o ir, eh, lo que va a causar la retroalimentación negativa, y para controlar la infección. Entonces, lo que va a suceder es que, como tenemos al macrófago, que sí está favocitando, pues, las células infectadas, como se siguen estimulando por los altos niveles de factor de necrosis tumoral alfa, y el interferón gamma, van a empezar a favocitar células sanguíneas, como, eh, plaquetas, eh, eritrocitos y glóbulos blancos. Eh, entonces, lo que vamos a encontrar van a ser macrófagos que en su interior, van a tener estas, estas células, o estos fragmentos de células en el citoplasma. Eh, va a haber una activación persistente, eh, por el, todas las interleucinas que miramos ahí, las 6, la 10, la 12, y, eh, mencionaban el CD25, pero no se está con el CD25, que era como muy importante, es parte de las interleucinas también. Ah, y, eso básicamente, era una cascada. Gracias, siguiente. Salud a la siguiente. Bueno, te noto tú. Me doblas. Gracias. Bueno, con relación al diagnóstico, menciona que el diagnóstico puede ser, eh, tanto genético como clínico y analítico. Genético, pues ya mencionaba la doctora, ¿verdad? Eh, diferentes síndromes que tenía. También puede ser clínico, que menciona mucho, que es la fiebre persistente, la hepatomegalia. Eh, y también hay como ciertos criterios, en los cuales menciona que se tiene que basar de uno genético, ya como relacionado, más cinco de nueve, cinco de ocho criterios que hay. Uno de ellos, pues, es la fiebre, el otro es, eh, la espleno. Ah, aquí. La, la hepatosplenomegalia, eh, la citopenia que mencionan que tiene que haber, eh, como dos alteraciones de, o sea, de tres, tienen que haber dos. Uno puede ser la hemoglobina bajo de nueve, eh, gramos por decilitro, la otra es una trombocitopenia menor a cien mil, y la otra es una neutropenia debajo de mil. Eh, también menciona, ¿verdad? Eh, la hipertrigliceridemia, que los trigliceridos tienen que estar arriba de trescientos, una hipofibrinogenemia, que el fibrinógeno tiene que estar menor a ciento cincuenta, asimismo una hiperferritinemia, que tiene que estar arriba de quinientos. También podemos ver, eh, como menciona ahí, estudios inmunológicos, como los valores de CD25, que estos, pues, van a estar acomodados por una unidad alfa del receptor de la interleucina 2, eh, la disminución o ausencia, ¿verdad? De la actividad de los natural killer, e incluso una evidencia de hemofagocitosis de tejidos. Asimismo mencionaba de que, además de estos como criterios, pues, eh, también hay como diferentes, eh, valores, ¿verdad? Que van a sostener el diagnóstico. Uno de estos, pues, podría ser la pleocitosis, o la hiperproteinorraquia, que va a haber en el líquido cefalorraquidio. Otro puede ser la difusión hepatobiliar, eh, que se refiere, ¿verdad? Que va a haber una hipertransaminemia, y va a haber hiperbilirominemias, y asimismo va a haber una coagulopatía y elevación de lo que va a ser el primero D. Eh, ¿verdad? La hiperbilirominia es una respuesta directa, ¿verdad? Es como si fuera el daño hepático. Eh, menciona, ¿verdad? De que, aparte de esto, pues, eh, se puede hacer, aparte de lo que son los criterios clínicos, y estos de laboratorio que ya mencionaba, lo que ya había mencionado, que hay estudios inmunológicos, que es este del, CD25, CD25, este, si tiene que ver con esta lixina 2, pero lo que sucede es que los lincositos de activados, psicotóxicos, expresan tener lincos, y eso es lo que nos van a servir. Entre más altas temas, los lincositos de ustedes van activados, por eso es que se correlaciona con otras. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Y también con criterios que podemos ahora tomar como dos exclusivos, por ejemplo, se habla de que si un paciente tiene fiebre persistente, una ferritina arriba de 500, y un CD25 elevado, es muy probable que ese paciente tenga un paciente y es mejor que se actuar, ¿verdad? A esperar, porque estos son los pacientes que se pueden morir, ¿verdad? Si uno no actúa de una forma más rápida. Sobre todo la ferritina es un valor que se le ha dado mucho valor, aunque todo lo demás no esté. Entonces, hablando de eso y de las células hemofagocíticas que a veces dice que yo le hago a la médula ósea, ¿verdad? Puede ser que no encuentre y el paciente esté iniciando un hemofagocítico, por ejemplo, o puede ser que encuentre y el paciente tenga otra cosa, o sea, no es factor mormónico de un síndrome hemofagocítico, ¿por qué? Porque también puede presentarse en leucemia, en síndrome hemofagocítico, en pacientes que tienen una FET muy grave, por ejemplo, que está infectada a la médula ósea, también pueden tener células hemofagocitantes, pero la diferencia en mi caso, que yo como matólogo tengo que ver en el microscopio, es que haya más de 10 células hemofagocitantes y yo logre contar 10 células, por ejemplo, la niña que tienen ahí abajo, yo le conté 3, 4 células, eso no es un criterio o decir, sí, estamos adoptando, si hubiese tenido, no sé cuánto tiene ferritinas, ¿a qué niña al final? 46, 500, está arriba de 500, yo no encontré células hemofagocitantes, pero habría que tomar en cuenta todos los demás criterios, ¿verdad? Tiene fiebre de 15 días de evolución, ya la subieron, ya, en un síndrome, entonces fiebre de más de 15 días de evolución, una ferritina acílica, aunque yo no haya visto esta cantidad hemofagónica, ¿puede ser? Sí, puede ser, ¿verdad? Porque a veces nos casamos con que no tienen todos los criterios, ahora, cuando yo hablo de hemofagocitosis es que se están fagocitando las células, a veces me hacen consulta de que quieren que vean por un prote periférico, células hemofagocitantes, no, no puedo, porque los macrófagos están en médula ósea, en hígado y vaso, ahí es donde están los histiocitos, entonces yo no puedo ir a ver en sangre periférica, ahora, los pacientes con un hemofagocítico primario, o sea, que son los niños con un padello gris, ellos sí pueden tener células hemofagocitantes en sangre periférica, sí, porque eso es una cosa súper extraña, y porque no tienen que una mutación genética, y también pueden haber en mi diosofalo requirido, en ellos sí, ahora, un paciente que es sano de toda su vida, que le da o una infección o una neoclásia, voy a ver células hemofagocitanas en sangre periférica, no, a veces me mandan protes que tienen leucocitosis, tal vez tienen anemia, también tiene, pero leucocitosis, que nunca han hecho leucopenia, o que han variado y que tal vez venían con leucoridina normal y les expliquimos un montón, entonces hay que dar la explicación a las hemofagocitinas también, o me mandan protes preguntando si es hemofagocitico y tiene plaquetas normales, entonces, o todos los parámetros están normales en sangre periférica, entonces, ¿cómo voy a hablar de hemofagocitosis si no se están hemofagocitando las células? Me explico, entonces, siempre tiene que haber una citopenia, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber una citopenia. Bueno, ahí está. Bueno, eso ya lo hablamos. Dale, seguimos. También mencionaba que en las formas primarias es casi que obligatorio darle seguimiento a los hermanos del paciente, no tanto porque él pueda como tener la enfermedad, sino que él se vuelve como un donante precursor hematopoyético, entonces, por eso está indicado darle seguimiento si llegan a tener hermanos. asco a los hermanos. Gracias. 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 Como había dicho la doctora, pues primero que el desenlace es casi fatal cuando no se insta el tratamiento. Para las formas primarias el tratamiento siempre, como el curativo, el funtivo es el trasplante de progenitores hematopoieticos, que está bastante difícil o incluso lo menciona para formas secundarias muy persistentes. Como virus de Astenbach, que se pueden hacer muy crónicos. Luego, pues la otra piedra angular es la inmunosupresión, independientemente de la causa que haya desencadenado el cuadro. Menciona que se puede utilizar tanto corticosteroides, dexametasona, multipernisolona. Menciona anticalcineurínicos como la ciclosporina. También otras terapias como inmunoglulina, suitoximab, tocilizumab. Y que, como les digo, independientemente del cuadro que lo haya desencadenado, se puede instalar esta terapia inmunosupresora. Y ya, pues, habiendo salido de la crisis, digamos, se puede ya tratar la causa subyacente si haya sido una infección. Cuando yo ya sé que el paciente tiene hemofagocítico, lo primero que voy a preguntar es secundario a qué es. Porque si tratamos la causa, va a resolver el hemofagocítico. No quiere decir que todos tenemos que iniciar los esteroides, porque si es una leucemia, yo le inicié los esteroides, el niño va a tener remisión. Y no estamos tratando la causa que nos llevó a la hemofagocítica. Si es un lupus, si uno trata el lupus, no va a resolver el cuadro. Entonces, primero es, es por eso que yo dije con esta niña, pero ¿cuál es la causa? O sea, primero tenemos que determinar cuál es la causa. Si es viral, si es arterial, si es neoflástica, si es reumatológica. Entonces, ah, bueno, esta niña tiene criterios de lupus y además está haciendo un hemofagocítico. ¿Qué voy a tratar? El lupus. Diferente es cuando es una infección viral, como el virus de Astenbach, que no tiene un tratamiento específico, pero está haciendo un hemofagocítico. ¿Verdad? Entonces, o el dengue, como está el niño que llegó a infectar, que tengo mis mudas, porque esos niños se le dieron esta vez antes y son muchísimas. Pero, digamos que si yo tengo la causa base y tengo tratamiento para la causa base, así deberíamos descansar, voy a tratar la causa base. ¿Sí? Un cambio de estroidea, una hemofagocítica, una histoplasmosis. Ahora, si la causa basal es viral y tiene toda la hipercitución, tiene todos los criterios, sí voy a tratar también de un monosupresor, que es lo que está hablando Carlos. Si lo menciona, el virus de Astenbach, hemofagocitosis primaria, bueno, drogas inmunosupresoras, inmunomoduladoras, farmacocito tóxico. Entonces, está escrito un esquema. El esquema es, realmente, este es el que propuso en el 2004, lo modificaron en el 2004 para síndrome homofagocítico específicamente. Entonces, lleva incluso intratecales con mitrotexate y dexametasona en los pacientes que son severos, ¿verdad? Y que tienen manifestaciones neurológicas, o sea, es como que fuera una quimia, que ustedes se dan cuenta, tiene los días. Entonces, lleva la dexametasona en la primera semana, 10 miligramos por metro cuadrado, y se va desnudiendo 5, 2.5, 1.5, y la continuación depende de cómo está el paciente. El topocio a 150 miligramos por metro cuadrado, y dependiendo, y se tiene que valorar su uso también en base a la función renal y adaptar la dosis. La ciclosporina, 200 miligramos diarios, y las intratecales que les decía, que es como el que está en esta zona. Yo sé, muchas veces, como que estamos en esta esquema, y solamente la ciclosporina, hay muchos pacientes que las ponen solo esteroides. Entonces, todas las drogas que estamos utilizando ahí, incluso la ciclosporina y el depropósio, van a actuar a nivel de los impositos T citotóxicos. O sea, lo que pretendemos es ir y anigar su función. Por eso es que utilizamos este tipo de medicamentos, y por eso es que se pueden utilizar otros medicamentos como ritoximado, que realmente el ritoximado no va directo al impositos T, pero va a la producción de monoglobulinas y anticuerpos, ¿verdad? Y es un CD20 selectivo, ¿verdad? Y la globulina en ritoximocito, que utilizamos también en una línea clásica, también porque va contra el impositos T, que es lo que pretendemos que deje de actuar de forma acelerada. Entonces, usualmente, muchos pacientes responden solo a esteroides, sí. Son pocos los ciclosporina. Ahora, ciclosporina debería ser intravenosa. Nosotros en Guatemala no tenemos intravenosa, no entra a Guatemala, solo existe en el laboral. Más difícil todavía porque muchos niños tienen comprometida también la absorción. Está distendido, con reputabilidad, qué sé yo, con todo lo que le puede provocar el hipocítico. Y el etopósido, yo pocas veces he tenido que utilizar el etopósido, son pacientes que realmente no salen del cuadro de inflamación, ¿verdad? La ferritina persiste elevada a pesar de los esteroides. Es una forma de ir viendo qué medicamentos se van a utilizar, es ver que los parámetros que estaban alterados mejoran. O sea, la citopenia mejora, porque eso quiere decir que ya no hay tanto quimocabositosis en medulados de hígado o vaso. Y la fiebre tiene que empezar a caer. Hay niños que les ponemos las primeras dosis de esteroides y cae la fiebre, sobre todo en el este inval. Entonces sabemos que en ese paciente no vamos a utilizar etopósido ni cicloquilina, porque probablemente con el fiebre de los resuelos, ¿verdad? Pero si el paciente persiste febril, la ferritina está persistentemente elevada. Esos son los pacientes que sí tenemos que sacar controles bien seguidos. O sea, yo le pongo esteroide, sigue febril, quiero ver cómo está la ferritina. Sigue elevada, ya sé que su paciente está muy activo, entonces voy a valorar un segundo medicamento. Y así me voy con uno, dos o tres medicamentos. Entonces este esquema no es que se utilicen a todos. Pero si ya la paciente es muy grave, si es muy severo, si estamos ya, si está muy bien, el paciente ya llegó con un homocidio muy grave, ¿verdad? Está muy fancipopénico, una ferritina arriba de 500 persistente. Y febril, perfectamente, es este esquema. Y siempre, por ejemplo, en el caso de los pacientes con histoplasmosis, que lo creamos yo, yo creo que es de lo que más he visto en pequeños, niños lactantes, incluso inmunocompetentes. La histoplasmosis, aunque a veces instauramos el tratamiento, el paciente está bastante severo, entonces usualmente utilizamos el esquema inmunotupresor. Entonces esto es una decisión de día a día, no se puede tomar la decisión desde un inicio, ¿verdad? Pero usualmente cuando ya sabemos, bueno, sí tiene criterios, ya le he visto el macabocítico, ya le vamos a dar esteroides, no mejoró y nos vamos escalando, pero no es a todos, ¿verdad? No sé, hay otra cosa que no es a todos. Bueno, entonces miren, les voy a hablar yo, repito, de... ¿De cómo se llama? De enfermedades de depósito. Porque les puse preguntas. Ahí, ¿cómo salgo de aquí? Ahí está. Ahora, no, venga, por favor. Auxilio. Listo. Bueno, entonces enfermedades de depósito lisosomal. Para empezar tenemos que saber, ¿qué son los lisosomas? ¿Qué son las que están leyendo? ¿Para qué sirve en la célula el lisosoma? De ahí ya tenemos que empezar, ¿verdad? ¿Qué es un lisosoma? Porque es una enfermedad de depósito lisosomal. ¿Para qué sirve en la célula el lisosoma? En los casos ácidos nucleicos y carbohidratos. Entonces, ¿qué son las enfermedades de depósito lisosomal? Son trastornos genéticamente determinados que son como consecuencia de alteraciones funcionales o cuantitativas de alguna de las enzimas que intervienen con esa digestión dentro del lisosoma. La acumulación del producto que no se logró eliminar es lo que produce el depósito. Entonces, se han descrito más de 50 entidades de depósito lisosomal. Todas son progresivas, multisistémicas. Y la enfermedad más frecuente y la que me corresponde ver a mí son dos. Es enfermedad de Gaucher, es la más frecuente. Y el 95% de los casos de enfermedad de Gaucher son tipo 1. ¿Qué otras enfermedades de depósito lisosomal existen? Depende de lo que van a acumular, ¿verdad? Entonces, las esfingolipoidosis. Enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick, Fabry, Farber, Taixag. Las mucopolisucaridosis, Horler, Fontes, Seah. Las glucogenosis como la enfermedad de Pompe. Que ven que ahora hemos hablado más de estos tipos de enfermedades, pero porque es que ahora existe la enzima de reemplazo, por lo menos para Pompe, Gaucher, para las mucopolisucaridosis. Y, bueno, de las otras, glucoproteinosis, que son Salidosis y la galactosidosis. Entonces, vamos a hablar de enfermedad de Gaucher. La prevalencia global de enfermedad de Gaucher es tipo 1, es 1 en 100.000 recién nacidos, y es una enfermedad panétnica. Y ven que los más afectados es la población judía, eskenazi. A esos pobres les pasa de todo. ¿Alguien sabe de quién la población judía eskenazi? ¿Nunca lo han leído? Todos los días, todos los días, siempre lo leemos. Y a los judíos eskenazis, ¿por qué creen que ellos más? Por la consignidad, son poblaciones migrantes alemanas, que han migrado y se han reproducido entre ellos. O sea, por eso es que es más frecuente, muchas enfermedades de consignidad son más frecuentes en ellos, porque emigraron a Irlanda y a otros países. Entonces, esas poblaciones se llaman población askenazi, pero son alemanas. Bueno, entonces, la población más común, bueno, la alteración genética más frecuente, y esta es una mutación N370S, les cuento que es la más frecuente, pero en nuestro país estamos viendo que la más frecuente, lamentablemente, es la alteración L444, que es la que tiene Candy, la tiene también la otra niña, que son alteraciones neurológicas, se asocian más a alteraciones neurológicas. Entonces, hemos visto que aquí en Guatemala probablemente sea diferente nuestra genética en ese sentido, las mutaciones más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde viene la enfermedad de Usher? Es la mutación de la beta-glucosidasa ácida, que causa una deficiencia de la beta-glucosidasa ácida, o glucocerebrosidasa, y es una enzima que ayuda a desintegrar la glucosidceramida. O sea, hay una deficiencia de la beta-glucosidasa ácida. Entonces, y la acumulación de glucosidceramida, que se acumula en los lisosomas, en determinadas células, principalmente en los macrófagos, va a dar la clínica. Entonces, ¿en dónde están estos macrófagos que se cargan de glucosidamida? En el hueso, en el hígado, en el vaso, puede ser en el pulmón también, y médula ósea, ¿verdad? Por eso es que usualmente llegan al hematólogo. Entonces, los macrófagos inundados de este sustrato, ¿verdad? Las células de Usher se acumulan en los diferentes órganos mencionados y causan el agrandamiento visceral, la hepatosplenomegalia, la pancitopenia, porque hay macrófagos cargados de glucosidamida en la médula ósea, y enfermedades óseas, porque obviamente no hay un buen crecimiento de los huesos, hay osteoporosis y hay diferentes manifestaciones. La célula de Usher es un macrófago también, como el que vimos en la histocitosis, pero este macrófago que está cargado de glucosidamida, se ve como, de por sí, su citoplasma del macrófago suele ser, como les dije, bastante heterogéneo, pero aquí se ve como que estuviera rayado, decía, mi jefe decía que era como una tela de cebolla. Así está escrito, una tela de cebolla. Existen tres tipos de enfermedad de Usher. La enfermedad tipo 1 es la más frecuente y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, de hecho pueden llegar a edad adulta y a veces sin diagnóstico los pacientes, dependiendo de la severidad de los síntomas, pasan de médico en médico muchas veces. La tipo 2 casi no los vemos llegar a edad adulta, ni siquiera a escolar, porque es severa y tiene más manifestaciones neurológicas. Y la tipo 3 puede variar entre leve a severa y dependiendo de cuáles sean los síntomas, porque son de entre leves y severas. Por eso decimos que uno da cuenta la que más suele ver, porque son los que más consultan. Entonces, hay una diferencia. El paciente en edad pediátrica suele tener más visceral megalias en relación a síntomas óseos. Los síntomas óseos suelen ser más de paciente adulto y es una enfermedad crónica, ya degenerativa. Por eso se dice que es degenerativa. Entonces, nosotros como pediatras solemos ver más el hecho de las visceral megalias crónicas. Son pacientes que vienen con hepatospionomegalia crónico, no es de meses, es de años, que ya se los han dicho muy probablemente, ¿verdad? Y bueno, hasta a veces las mamás son las que dicen, ¿verdad? Candy se diagnosticó porque la mamá estaba diciendo que veía a su hija con el abdomen muy prominente y consultó, no sé cuántas veces, antes de llegar a Niño sano. Y una pediatra Niño sano me llama y entonces me dice es que esta niña tiene hepatospionomegalia y tiene pancitopenia. Entonces, inicialmente me digo, creo que puede ser una leoxenia. Ya vamos a medula ósea y era una enfermedad ósea. Comparado con los adultos de silla, entonces ustedes se dan cuenta, enfermedades en realidad de hueso en nuestros niños casi no lo vemos. En cambio, el adulto, predominantemente tiene mucho dolor óseo. Por eso es que se hace un diagnóstico erróneo muchas veces como artritis en los pacientes adultos y, bueno, estos pacientes también, o enfermedades tígras, una artritis juvenil. Hay patospionomegalia siempre, ¿verdad? Siempre en estos pacientes. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta como una de las etiologías de espionomegalias crónicas. Y, pues, diagnóstico inferencial también es hipertensión portal con hiperespelelismo, que lo hablamos ya. Las citopenias que dijimos, ¿verdad? Y, bueno, ellos tienen muchos más datos óseos. Y, pueden tener necrosis avascular de la cabeza del fémur. ¿Cómo se llama el epónimo de la necrosis avascular de la cabeza del fémur? Suros, segundo año de medicina. ¿Cómo se llama? Ler Carve Pertes, necrosis avascular de la cabeza del fémur. Puede haber infiltración de la médula ósea. Este signo de la deformidad del frasco de Erlenmeyer, que se da en el fémur, es bien frecuente. Y, bueno, en general, ociopenia, fracturas, prematuras, fracturas prematuras y sin explicación. Y esta gráfica, solo para demostrarles que la enfermedad ósea, una de las, digamos, presentaciones clínicas más frecuentes, es la deformidad del frasco de Erlenmeyer, que está señalado ahí como un 83%. ¿Qué pasa con el tipo 2? El tipo 2 suele confundirse mucho porque tiene manifestaciones neurológicas, desde estrabismo, trismo, convulsiones de difícil manejo, hay paradesis supranoclea progresiva. El tipo 3 puede, y no puede tener enfermedad neurológica. Por ejemplo, esta niña, Juanita, no sé si la conocen, pero Juanita tiene nistalmo y estrabismo. Las dos tienen estrabismo, de hecho. Es parte del cuadro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues, realmente el diagnóstico suele retrasarse en promedio de 4 a 10 años desde el inicio de los síntomas. Por eso es que no hemos diagnosticado la cantidad de pacientes que son reales para nuestro país, porque pasan desapercibidos por muchos médicos, incluyendo nosotros los hematólogos. O sea, dice que ellos consultan hasta 8 especialistas antes de que se les haga el diagnóstico. Entonces, ¿cómo sospecharlo? Paciente con una esplenomegalia progresiva asociada a pancitopeia. Entonces, se hizo un estudio, una doctora italiana hizo un proyecto, se llama la doctora Cappellini, es el proyecto Cappellini, en el que ella lo que intentó es diagnosticar en Italia en base solo a esos dos parámetros, esplenomegalia progresiva y pancitopeia. Y empezó a hacer tamizaje y así logró detectar a muchos pacientes que no habían sido diagnosticados. La doctora Cappellini es una doctora, pues si alguna vez leen un artículo de ella, la doctora es gastroenteróloga y hematóloga pediatra. Y es de investigación así, súper buena, ha escrito no sé cuántos artículos. Esta habla del proyecto Cappellini, esta no era la que les quería enseñar. Porque esta es muy larga, pero les voy a resumir, les voy a pasar algunas, porque son casos clínicos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico ahora? Pues obviamente puede ser la mutación genética ya, que puede ser con este papel que utilizamos, papel filtro, que lo utilizamos para todo lo que es pruebas genéticas de tamizaje. Y entonces va a medir la actividad de la beta glucosidasa, pero también podemos pedir la mutación genética ahora. Vamos a soltar los casos, que ahí está Candy. Candy cuando se diagnosticó, miren lo de Nostridia que estaba. Tenía un año y 10, 11 meses. Y esa que ya no es actual, pero fue cuando me mandaron a mí y que ya estaba mejor. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Niemann-Pick. ¿Por qué vamos a hablar de la enfermedad de Niemann-Pick? Porque probablemente la molécula ya esté para el otro año. Ya lo están utilizando en Europa, ya está la enzima de reemplazo. Nosotros tenemos un paciente aquí en seguimiento que es heterosigoto. Y la mayoría de estos se mueren porque no reciben el tratamiento, ¿verdad? Entonces, antes, esperemos que ahora ya no, es un trastorno autosómico recesivo. Fue escrito por dos médicos, por eso lleva el nombre de Niemann-Pick, ¿verdad? Uno de uno y del otro. Y es una deficiencia enzimática de esfingomielina sácida. Entonces, en este caso, el sistema reticulón de teleal, o sea, los macrófagos, se encuentran células espumosas que contienen esfingomielina o colesterol no esterificado y otros lípidos de la membrana. No se logran deshacer de ellos. Entonces, la clasificación de esta enfermedad es A, B, C y D. La A tipo A es la neuropatía aguda. La B es crónica, símbolo del sistema nervioso. La C y D es la que más solemos ver nosotros. Y la C y D, pues hay variantes de neuropatía crónica. Me voy a saltar. Es que sí, esta creo que no es la A. Bueno, entonces, la tipo A es una neuropatía aguda. Se suele presentar de dos a cuatro meses de vida. Hay dificultad para alimentación, infiltración hepática ciflénica, retraso del desarrollo. Y digamos que lo clínico más importante siempre va a ser la hepatosplenomegalia, citopenias por la misma infiltración a médula ósea. Por eso es que solemos hacerle médula ósea a estos pacientes. La sobrevida es bien poca. Los que hemos tenido acá, yo cuando estuve antes, estuvimos dos pacientes, los dos muy graves, fallecieron. Otro de Juan Pablo que me llevaron, también ese paciente falleció. Todos menores de un año, o sea, seis meses, siete meses. Eran tipo A seguramente, ¿verdad? Entonces, pero la tipo B, que es el paciente que tenemos ahorita en seguimiento, es una etapa escolar. Usualmente este chiquito tiene seis años, talla corta, porque es parte de la clínica. Parece de tres años el niño del tamaño, ¿verdad? Tiene hepatosplenomegalia, es intelectualmente sano, o sea, no tiene fallo en el intelecto, puede haber infiltración pulmonar, edema. Y la mácula en el fondo de ojo, que es muchas veces lo que lleva a ser el diagnóstico también, porque es bien evidente, ¿verdad? Cuando tienen síntomas neurológicos, sobre todo en la misma PIP tipo A, suele ser fácil de diagnosticar, si lo saben, ¿verdad? Si lo ven, cuando le hacen el examen neurológico, porque esos niños tienen alteraciones neurológicas, pues van y le hacen un fondo de ojo y se ve la mácula roja. En estos pacientes de tipo B, ¿por qué no están tan afectados? Porque todavía tienen estingomialinasa residual, todavía tienen un poco de enzima, y por eso la expectativa de vida es mucho mayor, 30 años en promedio. Entonces son hepatosplenomegaleas severas, la radiografía que puede haber infiltración pulmonar también, la mácula roja en el fondo de ojo, hay otra, ven la retina y el punto rojo, que no debería estar ahí. Ahora, el tipo C y D, pues ahí sí que hay que diferenciarlo también entre retraso psicomotriz y detención del desarrollo, algunos tienen desarrollo normal, pero puede haber como una enfermedad generativa que van regresando en su desarrollo, y como que fuera una esquilosis múltiple, como se comportan estos pacientes, paran a veces en silla de ruedas. Si ustedes buscan imán pic en Google, van a encontrar una única foto, un único niño, que se ve el deterioro que tuvo y terminó en silla de ruedas. ¡Despierta! Ya voy a terminar. Entonces pueden tener ataxia, pérdida de lenguaje, deterioro de funciones mentales, disarca, convulsiones, disonía. Entonces, la diferencia de las células, para nosotros los hematólogos, es que estos son como que fueran espumosas, los macrófagos cargados de cicomirenas. Entonces esta es la única foto que van a encontrar. Y pronto la nuestra. Tenemos un niño que lo descubrimos, bueno, realmente me lo mandó una pediatra del Pampalos II, este niño. Pero lo interesante del caso es que es un heterocigoto compuesto. Entonces, él tiene buen pronóstico, si le damos la enzima, probablemente tenga una sobrevida mayor. Gracias. Entonces, miren, pues, solo les voy a terminar diciendo esto. Ya es la última clase, entonces siempre lo digo. No siempre, pero no tengo oportunidad. En el bodismo se dice que después de una enseñanza y una meditación, decimos vamos a dedicar el mérito. Entonces, yo dedico el mérito de que ustedes hayan recibido. Gracias. 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 Gracias.